La Paz La Paz La Paz Había un puñado de flores en la plaza de una infancia que no tuve. Las flores de una primavera extraña en una plaza en silencio. El cruce de unas calles demasiado estrechas, canales de una memoria que huele a sangre, muescas de bala en la pared y arena en el suelo, cercando aquello que no nos quisieron contar. La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz